La oración y el ayuno María, menciona con tanta frecuencia la oración que me gustaría preguntarle por qué le da tanta importancia. La oración nos acerca a Dios. Míralo de este modo. Lo primero que les damos a los amigos es nuestro tiempo y ellos hacen lo mismo. Si no dedicamos tiempo a nuestros amigos, no pasará mucho hasta que nos encontremos completamente solos y perdidos y en la oscuridad. Así que cuando le damos nuestro tiempo a un amigo, hacemos dos cosas. Escuchamos y hablamos. Y si queremos conservar su amistad, escuchar es más importante que hablar. Dos verdaderos amigos pueden apoyarse muchos simplemente con estar uno junto al otro en silencio. En la mayoría de las ocasiones la oración consiste simplemente en estar con Dios en silencio, escuchándole, observándole y sumergiéndose en Él. No hay nadie a quien Dios ignore. Y al rezar, le estamos dedicando tiempo a nuestro mejor amigo, al amigo que nos dio la vida. ¿No sería oportuno entonces devolverle algo del tiempo que Él mismo ha creado y nos ha regalado? Creo que era San Agustín quien decía que la oración es el mayor logro del hombre y el mayor regalo que ha hecho Dios al hombre. ¿Cuál piensa que es el mayor error que cometemos cuando rezamos? Me parece que muchos corren hacia Dios solamente cuando tienen problemas o cuando creen que necesitan algo. Las oraciones de petición están bien, y por supuesto también son escuchadas, pero deberíamos estar siempre alabando a Dios y agradeciéndole todo lo que nos ha dado y todo lo que ha hecho con nosotros y por nosotros. En nuestro mundo actual hay muchas personas desagradecidas que lo dan todo por sentado. Y eso conduce rápidamente a la codicia y luego al odio, La enseñanza implícita de la sociedad actual, que todos deberíamos tener las mismas oportunidades para lograr un título universitario y una casa grande con dos coches, no viene de Dios. Dios revela sus mayores secretos y concede sus mayores alegrías a los más pequeños de entre nosotros. Satanás promete el poder, las influencias y el éxito. Dios promete paz, alegría y plenitud. La más superficial de todas las oraciones es Si volvemos de nuevo al ejemplo del amigo, ¿cuánto tiempo se quedaría con nosotros si no hacemos más que decirle Necesito esto, dame esto otro? Los niños muy pequeños atraviesan esta etapa de su desarrollo social cuando descubren su propia individualidad, quitándose la pala de un tirón y echándose la arena a los ojos. En esta etapa se les debe enseñar la disciplina. Las oraciones también deben incluir hola, gracias, perdón y te quiero. Entonces, debemos aprender a hacer oración y a desarrollarla. Sí, así es. Debemos aprender a hacerla y a desarrollarla desde nuestro interior, donde Dios realiza el mayor de los milagros. Las personas verdaderamente piadosas no dan nada por sentado y enseguida ven, escuchan y palpan la grandeza de Dios en las cosas más pequeñas, tanto interna como externamente. Al orar le ofrecemos a Dios todo lo que tenemos dentro y todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Los niños aprenden a hablar sólo cuando escuchan y esto también debería darse entre el niño y Dios. Si el niño comprende que Dios está siempre a su lado, aprenderá rápidamente que le quieren y que se encuentra protegido. Y es algo que no le puede hacer sólo su familia y sus profesores. Un niño sensible que no conoce a Dios puede sentirse perdido cuando aprende que sus padres y sus mejores amigos también cometen errores. Los niños que sí lo conocen encuentran el equilibrio y son fortalecidos enormemente. Son los que aprenden a relacionarse efectivamente con todos y con todo lo que tienen a su alrededor. Los niños a quienes se les niega que puedan conocer a Dios crecen con miedo, lo que les lleva a la necesidad de buscar el poder, un estatus y bienes materiales. Y entonces nunca llegan a disfrutar de la paz que Dios quiere para todos. No podemos culpar a Dios por cómo está el mundo de hoy en día. El mundo está así como consecuencia de habernos alejado de él. Todo lo que nos preocupa y nos hiere hoy en día es fruto de haber ignorado a Dios. Volvamos a él, volvamos a rezar, y los resultados se verán inmediatamente. Dios es el único amigo que nunca, nunca duerme. Entonces, si debemos aprender a rezar, ¿quiere decir que debemos empezar primero dando pequeños pasitos, como hacen los niños? Sí, exacto. Siempre y cuando seamos muy conscientes de que no debemos juzgar las oraciones. No existen oraciones pequeñas o grandes, oraciones de sobresaliente o de suspenso. Dios es Dios, y el verdadero santo es quien se hace completamente humilde ante él. Por eso la madre Teresa podría decir con sinceridad, soy mucho más pecadora que cualquiera. ¿Cuál sería su consejo para alguien que nunca ha hecho oración y que quiere empezar a hablar con Dios esta tarde? Que apague la televisión, que ignore, o mejor, que desconecte el teléfono. Que se vaya a su cuarto y cierra la puerta. La oración es lo único con lo que podemos permitirnos ser completamente egoístas. Después, en silencio, que le diga a Dios que desea estar cerca de él. Es algo que hay que hacer de manera habitual, sin dejar que Satanás nos aparte de Dios con su palabrería del yo, yo, yo. Después, que aprenda más sobre Jesús, su sagrada familia y sus discípulos. Son pasos pequeños y constantes para entrar en la presencia de su amor total. Luego, que ponga en un rincón de su habitación, donde encuentra la paz y el silencio, una imagen de Jesús o una cruz. Allí escuchará a Dios más claramente. Que vuelva su corazón en dirección a Dios. Que se lo entregue a Dios, sólo a Dios, durante ese tiempo. Se puede comenzar, quizá, con 15 minutos y aumentar gradualmente el tiempo hasta una hora. Si se hace oración durante un mes, nos sorprenderemos de la paz y la alegría que nos proporcionará. Pero debo prevenir de algo. Habrá distracciones que intenten distraernos de la oración y de Dios. Hay que ignorarlas con tranquilidad, pero con firmeza, y simplemente continuar con la oración. Luego, si sentimos la necesidad de cambiar toda la vida, y hoy en día el mundo está repleto de esta necesidad, habrá que acudir a un buen sacerdote y decirle que nos hemos alistado en el jardín de infancia de Dios y que queremos continuar este camino junto a otras personas. Para Dios, todos nos encontramos en la guardería. La conversión implica un cambio del corazón. La conversión significa parar todo lo que bloquea nuestro camino hacia Jesús. Podemos tomar entonces la Biblia, llevárnosla a nuestro rinconcito egoísta. Si ofrecemos todo a Dios y a su Santa Madre, al poco tiempo nos encontraremos inmersos en un estado de paz. No ha habido nunca una sola persona que en algún lugar de su corazón no sintiera la necesidad de tener paz. Dios mismo ha dicho, antes de que te formaras en el vientre te conocía, y esa experiencia, que nuestra alma se encuentra en la paz del Señor, se encuentra presente en cada alma en algún grado. El mejor de los maestros para llegar rápidamente a Dios es su madre, que después de todo también fue su maestra y su guía. Si en su iglesia se ignora a María, o se sostiene que su papel no es necesario, entonces hay que decir al sacerdote que reinstaure su culto o seguir buscando hasta encontrar a alguien que pueda ayudarnos. Existen hoy en día, por ejemplo, santuarios marianos o centros de Medjugorje prácticamente en todos los estados y en todos los países. Allí se pueden pedir los mensajes y llevárselos a casa. Se pueden estudiar en nuestro tiempo de meditación, pero no hay que ir demasiado rápido. Meditar un mensaje cada tres o cuatro días es más que suficiente. Así como todos hemos crecido poco a poco, también nos iremos acercando a Jesús paso a paso con lo que ella nos dice. Una vez que hayamos dado estos pequeños pasos para cambiar de vida, muy pronto nos daremos cuenta, y esto lo aseguro con todo mi corazón, de lo verdaderamente importantes que son. Hay que hacerlo con el corazón y no con la mente. Hay muchos teólogos brillantes que tienen aún que descubrir a Dios en las cosas más simples y puras. Dicen algo las benditas ánimas del purgatorio cuando se dan conversiones en sus familias. Oh, sí, muestran una gran, gran alegría. Y por supuesto, ellas también ayudan en el proceso de conversión de sus parientes. María, al buscar una iglesia, ¿tiene alguna sugerencia para quienes queremos buscar una comunidad para rezar en presencia de Dios? No, solamente unas sugerencias para acercarse rápidamente a la totalidad de la verdad del Evangelio. Se deben evitar las iglesias en las que no se habla claramente en contra del aborto. También las lideradas por una persona con excesiva capacitación y por tanto con demasiado poder. Y las que atacan al Vaticano. Y aquellas que llevan actos sociales al interior de los templos. También se deben evitar aquellas en las que se enseña que Satanás no existe. Y las iglesias que invitan a participar en determinados ejercicios mentales, diciendo que acercan más a Dios. Esos ejercicios son muy peligrosos. No podemos olvidar que Jesús está siempre con nosotros y no necesitamos de ningún ejercicio mental para llegar a Él. Se debe buscar una iglesia que crea en el credo niceno o en el credo de los apóstoles, o al menos en alguna variante cercana. ¿Existe algún tipo de oración en particular que sea mejor que otra? No. Dios nos conoce infinitamente mejor de lo que nosotros le conocemos a Él. Todos hemos sido creados de maneras muy distintas. Entonces la mejor oración para uno es aquella en la que mejor rece. Y no hay que olvidar que Dios conoce lo que es mejor para nosotros, para los demás y para el mundo entero. Entonces lo mejor es rezar mucho para que se cumpla siempre la voluntad de Dios. Y además de hacer oración sería muy bueno seguir el consejo de Jesús en el Evangelio y comenzar también a ayunar. El ayuno beneficia nuestra vida de oración inmensamente. Y la oración nos ayudará a ayunar. Hay muchos libros muy buenos sobre el ayuno. Con la combinación de oración y ayuno nos acercamos mucho más rápidamente a Dios y a su Madre en el cielo. Seamos como niños y abandonémonos a ellos con total confianza. Junto a ellos encontraremos la paz y la verdadera alegría de estar vivos. El ayuno tal y como lo practicó y enseñó Jesús, a la vez que la oración, es una disciplina espiritual que debemos alcanzar inicialmente a la hora de consumir alimentos. Nuestra Madre nos enseña que lo ideal es alimentarse de pan y agua al menos un día o dos o tres días a la semana. Preferentemente los viernes. Pero esto también debería hacerse poco a poco y con prudencia. Y nunca por ejemplo en contra de las recomendaciones del médico. Hay que ayunar siempre de forma prudente, como Dios querría que lo hiciéramos. Ayunar significa también abstenerse de cosas, de situaciones, de personas o de tentaciones que puedan separarnos fácilmente de lo que Jesús quiere para nosotros. Situaciones que nos controlan y que hacen que perdamos la libertad de realizar buenas acciones. La lista es infinita, por supuesto, ya que todos somos distintos unos de otros. Algo que puede suponer una tentación para ti puede no serlo para mí y viceversa. En nuestro corazón sabemos más que nadie lo que más nos atrae y siempre debemos luchar por ser honestos y claros para discernir lo que no necesitamos. Ayunar significa refrenarse hasta el punto en el que podamos distinguir que Dios está haciendo más por nosotros que el mundo que nos rodea. Ayunar es otra forma poderosa de llegar a Dios y es muy importante porque cada una de nuestras almas es mucho más valiosa para Él que el universo entero. Conozco a personas que han ayunado durante siete, ocho o nueve años de forma continua y cuando dejaron el ayuno se habían transformado interiormente de una manera que podría considerarse totalmente milagrosa. Lo que había hecho Dios en ellas no puede lograrse mediante ningún otro método o enseñanza que exista en el mundo. Ayunar nos ayuda a que rezar sea más fácil y la oración también nos hace mucho más fácil el ayuno. Y ayunar por las almas del purgatorio también les es de gran ayuda. Una ayuda por la que nos estarán eternamente agradecidas. Hoy en día hay una gran necesidad de hacer ayuno de televisión. Así ayudaremos a aquellas almas que no cumplieron con sus obligaciones familiares o dejaron de lado a sus hijos. Sé que el purgatorio se encuentra repleto de estos casos. Insisto, el valor del ayuno no tiene límite. Un pequeño ayuno de algo trae aparejado mucho bien, al igual que una pequeña oración. ¿Puede darme un ejemplo de una pequeña oración que haya marcado una gran diferencia? Sí, toda oración, por más pequeña que sea, es escuchada. Déjeme pensar. Oh, sí. Y en este caso también se trata de un alma que vino a mí hace algunos años. Una noche se me presentó un hombre y tras haberme dicho lo que necesitaba para ser liberado se quedó parado delante de mí y me preguntó ¿Me conoces? Tuve que responderle que no. Entonces me recordó que muchos años atrás, en 1932, cuando yo tenía solamente 17 años, había viajado conmigo durante un breve tiempo en el mismo compartimento de un tren en dirección a Hall. Entonces lo recordé. Este hombre se había quejado amargamente de la iglesia y de la religión y yo respondí a sus quejas, diciéndole que no era una buena persona por criticar cosas tan sagradas. Mi respuesta le sorprendió, le enfadó y me dijo Todavía es muy joven para que puedas echarme un sermón. Entonces simplemente no pude resistir ser un poco grosera y le grité Aún así soy más inteligente que usted. Eso fue todo. Se puso a leer el diario y no dijo una palabra más. Cuando llegó a su estación y se bajó del tren, lo único que hice fue rezar por lo bajo. Jesús, no permitas que esta alma se pierda. Y cuando se me presentó, me dijo que esa pequeña oración lo había salvado de perderse. María, ¿hay algunas oraciones a las que tenga un especial cariño? En mi caso, no realmente. Pero me encanta ser testigo de lo que les ocurre a quienes descubren lo que es verdaderamente la oración. Con frecuencia animo a la gente a que vuelvan a descubrir a Jesús en la adoración delante del Santísimo Sacramento. Es una gracia enorme y una fuente de sanación y de milagros que ha sido abandonada drásticamente por lo que hoy se llama la Iglesia moderna. Hacer adoración dos o tres veces a la semana llevaría la paz a países enteros. Por mi parte, siento un amor especial por el rosario que es tan purificador, en especial para las familias. Y con frecuencia suelo aconsejar las oraciones de Santa Brígida de Suecia, quien recibió dos conjuntos de oraciones de Nuestro Señor y otro de Nuestra Madre. Uno de los de Nuestro Señor se reza durante un año, mientras que el otro que recibió de Nuestra Madre se reza durante doce años. De Nuestra Madre recibió la devoción diaria a sus siete dolores. Nuestro Señor y Su Madre prometieron a Santa Brígida tantas gracias a las almas que recen estas oraciones que debemos lograr que se vuelvan mucho más conocidas de lo que lo son hoy en día. Las promesas de Nuestro Señor para quienes recen la serie durante doce años son las que siguen. Las recuerdo porque son solo cinco. Aún así, la inmensidad de estas cinco promesas es innegable. A todos aquellos que recen estas oraciones Nuestro Señor les promete. Aquel que las rece no sufrirá en el purgatorio. Aquel que las rece será aceptado entre los mártires como si hubiera derramado su sangre por la fe. Aquel que las rece puede elegir otras tres personas a quienes Jesús mantendrá en un estado de gracia suficiente para que se santifiquen. Nadie de las cuatro generaciones siguientes de quien rece estas oraciones se perderá. Aquel que las rece será advertido de su muerte un mes antes de que ocurra. Pero me gustaría advertir que nadie debe pensar que uno puede seguir viviendo como quiere y que estas oraciones son una garantía para ir derecho al cielo. Uno debe vivir cerca de Dios con toda sinceridad mientras reza estas oraciones y desde entonces en adelante. Porque quien piense que puede ser más listo que la luz de Dios se llevará una sorpresa muy incómoda cuando llegue el tiempo de ir hacia ella. Las almas del purgatorio pueden pedir otras cosas a sus familiares aparte de oraciones. En algunas ocasiones sí. Puede ocurrir que un alma que acortó su vida por fumar demasiado venga a pedirle a un familiar que deje de fumar por un tiempo. Entonces esto sería un ayuno, por supuesto. Es bueno y válido rezar por los animales. Sí, es bueno y ciertamente tiene sentido rezar por los animales enfermos aunque no tienen alma. Podemos pedir por su paz y salud. Y deberíamos llevar a bendecirlos porque Satanás odia todo lo que está cerca de nosotros o nos ayuda. ¿Cuál es la importancia o el significado espiritual de juntar las manos cuando rezamos? Si juntamos las manos mientras rezamos Dios nos da más gracias. Esto es lo que las almas me han dicho. ¿Cuánto deberíamos rezar por los demás en contraposición a lo que rezamos por nosotros mismos? O deberíamos rezar mucho más por los demás que por nosotros mismos. Como norma general deberíamos hacer menos por nosotros y dar más a los demás. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Sáquennos de aquí. Entrevista a María Simba. Nicky Elts. Editorial. Gratis lo recibiste. Gratis ofrécelo. El cielo. ¿Hay días más especiales que otros en los que salen muchas almas del purgatorio hacia el cielo? Sí, la mayoría son liberadas en Navidad pero esto depende de cuánto se ha rezado y ofrecido por ellas. Es en Navidad porque es el día en el que más gracias hay. Y también muchas almas son liberadas en Viernes Santo, en el día de la Ascensión y en el día de todos los difuntos. ¿Qué consejo daría a quienes quieren ser santos mientras están aquí y en la tierra? Que sean humildes. Esa es la respuesta. Que no se den tanta importancia y que no se olviden nunca de que no son mejores que los demás. Únicamente Jesús y su madre no fueron unos pobres pecadores mientras estuvieron en cuerpo mortal aquí entre nosotros. María, ¿hay alguna forma de que cualquiera puede saber si un alma por la que se ha estado rezando ha llegado al cielo? Todos tenemos sensibilidades muy distintas, pero con frecuencia hay quien dice haber experimentado una alegría tan grande al rezar que les hizo estar seguros sin duda alguna de que era una señal. De todas formas, no hay que preocuparse por tratar de discernir esto con precisión. Si rezamos por alguien que ya está en el cielo, la Virgen Santísima toma esas oraciones y las aplica en otro lugar donde más se las necesite. Ninguna oración por más pequeña que sea se pierde. ¿Cuál es el camino más rápido para alcanzar el cielo? Una profunda humildad. Satanás nunca puede acercarse a la humildad y es el camino más rápido para entrar al cielo. También las buenas obras para con nuestro prójimo y para con las almas del purgatorio. Actos de caridad realizados con profunda humildad. Observe la vida de la Madre Teresa. Es una de las personas más queridas del mundo por esos atributos. Eligió trabajar en el infierno de Calcuta sirviendo a los más pobres los más sucios y los más enfermos y eso la llevará a Dios inmediatamente estoy segura. ¿Todas las almas en el cielo se encuentran al mismo nivel? No. Existen muchos niveles en el cielo. Todas las almas disfrutan allí de la felicidad plena y saben que no han cosechado más de lo que se merecen y por lo tanto no quieren nada más. Algunas almas son más gloriosas y luminosas que otras y esta belleza depende de nuestras buenas obras aquí en la tierra. Por lo tanto, cuanto mayor sea nuestro esfuerzo aquí en la tierra más alto podremos estar en el cielo. ¿En el cielo se da algún tipo de proceso de crecimiento de cualquier clase? La teología por sí misma no puede responder a esta pregunta pero sé que una de las videntes de Medjugorje ha descrito que vio a su madre con Nuestra Señora en diferentes oportunidades y que con los años su madre se ha vuelto mucho más hermosa. Esta pregunta tendrá que quedar como un misterio hasta que lo presenciemos nosotros mismos. ¿Quién no haya puesto nunca un pie en una iglesia podrá ir al cielo? Oh, por supuesto y estoy segura de que son muchos más de los que pensamos porque todos tenemos tanto orgullo en nuestro interior pero como estas personas nunca tuvieron acceso a la verdad su purgatorio es mucho más liviano que el de los fieles de una iglesia. Sin embargo, su nivel de santidad no será el mismo porque no recibieron o aceptaron las mismas gracias. Una mujer se me apareció una vez con un cubo y me dijo este cubo es mi salvación. Le pregunté qué quería decir con eso y me explicó no recé prácticamente nunca y tampoco fui nunca a misa pero una vez por voluntad propia y sin cobrar nada limpié la casa de una señora mayor antes de la Navidad. Ese acto de amor con este cubo fue el que me salvó. Aquí vemos una vez más lo valiosos que son los actos de amor. Quien no va nunca a la iglesia ni reza porque no tuvo a nadie que le guiara tiene las mismas oportunidades que el resto de hacer la voluntad de Dios. María ¿te han mostrado el cielo? No, no me lo han enseñado pero muchos videntes a lo largo de la historia han visto destellos del cielo. Algunos de los niños de Fátima y de los de Medjugorje vieron el cielo y también el purgatorio y el infierno. ¿Y les crees? Sí, sin dudarlo. Había varios sacerdotes de confianza y con criterio en esos momentos y los examinaron por separado. No estaban inventándose nada y estuvieron verdaderamente ausentes durante unos 20 minutos. Lo que sabemos del cielo es minúsculo por supuesto pero siempre se enfatiza la luz gloriosa la felicidad y el deseo de Dios que está en el centro de todo. ¿Existen en el cielo osos coalas enredaderas pinturas impresionistas y el coro de los esclavos del Nabuco de Verdi? Las benditas ánimas del purgatorio me cuentan que en el cielo se cumplen todos nuestros deseos más profundos y con respecto a esa pieza de Verdi uno de los sacerdotes más queridos de nuestra madre dijo una vez esta música es ya una prueba de la existencia de Dios. Los Ángeles Se dice que todos tenemos un ángel ¿es eso cierto? Sí todos tenemos un ángel custodio ¿y cuando morimos este ángel se busca otro trabajo? No, no viene con nosotros al purgatorio aunque mientras están allí las almas no ven a su ángel custodio todo el tiempo Oh entonces ¿ha visto alguna vez al ángel custodio junto a la bendita ánima del purgatorio? No eso no me ha pasado a mí pero ellos siempre están ahí ¿y cuando un alma llega al cielo ¿qué hace entonces su ángel? Su ángel se queda en el cielo con ella Los Ángeles custodios solamente tienen la tarea de acompañar a uno de nosotros aquí en la tierra una vez Todos los Ángeles custodios tienen el mismo aspecto No no todos son iguales Una persona de confianza que puede ver a los Ángeles me contó que algunos son muy impresionantes y otros son más silenciosos Estos últimos son los que acompañan a personas que sufren Su vestimenta es rojiza y llevan una banda alrededor de la cabeza algo parecido a una diadema Otros usan vestimentas blancas son más alegres y llevan una corona Estos están al servicio de aquellos a quienes más se protege Los Ángeles de los pobres pecadores usan un rojo profundo Llevan corona en la cabeza y cruzan las manos sobre el pecho a la vez que miran hacia el cielo en apariencia de súplica ¿Cuál es la relación entre una bendita ánima del purgatorio y su Ángel Custodio? En ocasiones es una relación muy cercana El alma del purgatorio ve a su Ángel Custodio y éste le consuela y le protege de los ataques que pueda sufrir a la vez que le guía y le enseña Las personas aquí entre nosotros también ven y se comunican algunas veces con sus Ángeles Custodios Sí, esto ocurre con más frecuencia de lo que se cree y debemos aceptarlo y protegerlo como una gracia enorme Todos nosotros cuando rezamos mucho podemos llegar a conocer a nuestro Ángel Custodio Cuando alguien sufre por ejemplo un accidente de coche en el que está seguro que le ha ocurrido algo extraordinario la mayoría de las veces dicen que fue su Ángel Custodio ¿Podría haberse tratado en cambio de un alma del purgatorio? ¿Cómo podremos distinguir entre un y otro? Sí, podría haber sido una bendita ánima pero existe una manera fácil de diferenciarlos Si se trata de un alma del purgatorio esa alma pedirá al mismo tiempo que se rece o se haga algo por ella ¿Entiende? Siempre se trata de una relación de ida y vuelta Con un Ángel esto no es así El Ángel no necesita nuestra ayuda mientras que Dios solamente permite que las almas se presenten cuando pueden pedir nuestra ayuda para su camino Por lo tanto si no hay una petición de oraciones de por medio existen altas probabilidades de que se trate de un ángel Entonces si alguien no reza por las almas del purgatorio las posibilidades de que se trate de un ángel son altas Todo aquel que desee tener protección extra debería entonces rezar por sus familiares difuntos Sí, sí Si lo hacemos podemos estar muy seguros de que recibiremos una respuesta porque el deseo que tienen de entrar en el cielo con Jesús es muy grande Un alma me dijo una vez que si antes de conducir un coche nos acostumbráramos a encomendarnos brevemente a la protección de las benditas ánimas del purgatorio y de nuestro ángel custodio y usáramos agua bendita se reducirían en un 80% los accidentes de tráfico Un 80% Eso llevaría a la quiebra a muchas aseguradoras y se reducirían los costes del seguro médico Un porcentaje similar del resto de accidentes también se debe al mal ¿Nos protegen más los ángeles cuando se lo pedimos que cuando no lo hacemos? Sí, por supuesto Nosotros solos sin pedir su ayuda no podríamos manejar la gran cantidad de situaciones impredecibles que pueden aquejarnos Debemos pedirles ayuda a ignorar firmemente a quien diga o a quien enseña implícitamente que los ángeles no existen Hasta eso se ha dicho en muchas iglesias modernas Por otro lado hoy en día se dicen muchas tonterías peligrosas sobre los ángeles y la mayor parte pertenecen al ocultismo ¿Existen los ángeles negros? ¿Y si existen? ¿Quiénes son? Sí, existen Son ángeles que cayeron con Satanás Se habla mucho y los medios de comunicación le prestan mucha atención al tema de los ovnis ¿Confunden a los ovnis con ángeles y viceversa? No, no creo que sea así Lo explicaré de este modo Hace poco una amiga mía me pidió que le preguntara a un alma del purgatorio si existía vida inteligente en otros planetas La respuesta volvió unas semanas después El alma dijo no Por lo tanto no existe vida inteligente en otros planetas Pero esto no significa que todas las historias sobre avistamientos o abducciones no sean ciertas Muchos de los que cuentan estas experiencias no tienen ninguna intención de mentir Pero significa otra cosa Si no existe vida inteligente en otros lugares de nuestro universo y cualquiera que conozca bien la Sagrada Biblia y crea en ella llegaría a la misma conclusión entonces todas esas apariciones son obra de Satanás Quiere que seamos muy curiosos y que mejor manera que distraernos con pequeñas criaturas verdes del vacío sideral La curiosidad mata a mucha más gente que al gato Por otra parte todas las películas y series televisivas sobre civilizaciones en otros mundos pueden poner fácilmente a los jóvenes en peligro ¿Todos tenemos un solo ángel custodio? No La persona que puede ver a los ángeles me ha contado que los sacerdotes y las hermanas religiosas tienen un ángel de más al igual que los médicos Si los médicos pidieran ayuda a los ángeles muchos de nosotros estaríamos en mejor forma de lo que estamos Sí Los obispos también tienen más de un ángel custodio y lo mismo el Santo Padre ¿Y puede nuestro ángel custodio leernos los pensamientos? Puede guiarnos y protegernos introduciendo pensamientos en nuestras mentes y también puede quitar los pensamientos que Satanás pone Deberíamos pedir la protección de nuestro ángel custodio mucho más de lo que lo hacemos y deberíamos intentar desarrollar una mayor y más profunda sensibilidad hacia su presencia ¿Quién es el ángel más importante para nosotros y para las benditas ánimas del purgatorio? El arcángel San Miguel Él es el más fuerte contra todo mal Deberíamos pedirle que nos proteja con más frecuencia todos los días no sólo a nosotros sino también a las almas del purgatorio a nuestras familias en la tierra o a los difuntos Si lo hiciéramos nos estarían tan agradecidos El suyo es un caso de revelación privada a través de las almas del purgatorio Así es Existen entonces casos de revelación privada a través de los ángeles Sí, efectivamente los hay y uno de los más conocidos es el de una comunidad formada alrededor de las experiencias de una mujer austriaca que se llama Madre Bitterlich La comunidad se conoce como Opus Angelorum o el trabajo de los ángeles Formo parte de ella Pero al igual que Medjugorje también está hoy en día bajo continuos ataques de ciertos sectores Las acusaciones de abusos y que en Opus Angelorum se controla la mente de sus miembros son tan obscenas como la acusación de que es un sacerdote en concreto quien escribe los mensajes de Medjugorje y que ha pagado al Vaticano para que se muestre favorable a estas apariciones Y como suele ocurrir son quienes menos rezan quienes menos han investigado y se han informado son esos los que dicen cosas más negativas El último insulto contra Opus Angelorum es que obliga a sus miembros a recibir la comunión en la mano Bendiga a Dios a quien impone cosas semejantes en su nombre pero nuestra madre pronto se ocupará de todo esto Si hay quienes experimentan y a veces hasta escuchan y ven a sus ángeles custodios ¿Pueden también llegar a conocerlos como llegan a conocer otros amigos? Si, ciertamente pueden Muchas personas conocen el nombre de su ángel custodio y requieren su ayuda todos los días para que las guíen protejan y asistan Durante la oración podemos discernir la presencia de nuestro ángel y hablarlo todo con él Nuestro ángel está deseoso de ayudarnos y nunca nos dejará de lado y él puede ayudarnos a pasar por situaciones muy difíciles y peligrosas Y aparte de San Miguel ¿Cuáles son los otros ángeles importantes? Como se menciona en la Biblia existen siete arcángeles y de estos San Gabriel y San Rafael son los dos más conocidos San Gabriel usa vestimentas parecidas a las de los sacerdotes Intercede especialmente por aquellos que le rezan mucho al Espíritu Santo Es el ángel de la verdad Ningún sacerdote debería dejar que transcurriera un día sin pedir la ayuda de San Gabriel San Rafael es el ángel de la sanación Ayuda especialmente a los sacerdotes que escuchan muchas confesiones y a los propios penitentes Las personas casadas tampoco deberían olvidarse nunca de San Rafael Lleva una especie de delantal un cinturón y una vara parecida al cedro en su mano derecha Deberíamos pedir la asistencia de estos dos enormes ángeles para otras personas siempre que sea necesario Hoy en día los necesitamos más que nunca porque el mundo está lleno de mentiras y de dolor debido a la gran cantidad de pecados no confesados Por otro lado están los nueve coros de ángeles que forman tres jerarquías Los serafines los querubines y los tronos Las dominaciones las virtudes y los poderes Y los principados los arcángeles y los ángeles No deberíamos dejar nunca de pedir su intercesión ¿Existen espíritus neutrales de alguna clase? Lo que quiero decir es ¿Existen ángeles que no sean ni benevolentes ni malignos que no trabajen ni para Dios ni para Satanás? No, no existen ángeles neutrales O se quedaron con Dios y hacen buenas obras por él o cayeron con Satanás y hacen obras malignas para él La Santa Misa ¿Qué es lo que más le piden las benditas ánimas del purgatorio? La Santa Misa La mayoría de las veces piden que se asista a misa y que se celebre en misas pero también rezar el rosario el vía crucis y otras oraciones ¿Por qué le piden misas en lugar de cualquier otra cosa? Porque en cada misa se da la renovación de los sufrimientos de Jesús y su muerte en la cruz En cada misa una vez más Jesús reza por nosotros y con nosotros y se ofrece al Padre por nosotros El Padre Pío que frecuentemente sufría la pasión de Jesús durante la misa dijo que el mundo podría existir más fácilmente sin el sol que sin la Santa Misa Estas palabras deberían darnos mucho que pensar y también son en mi opinión proféticas Al asistir a misa nos unimos a Jesús para salvar al mundo de la destrucción y al ir a Jesús nos salvamos a nosotros mismos La misa es la mayor de todas las oraciones el más maravilloso de todos los acontecimientos del mundo y por otro lado es tan misteriosa pequeña y humilde al celebrar misas por las almas del purgatorio las ayudamos en formas infinitas que entenderemos realmente una vez en el cielo cuando estemos todos juntos y con Jesús Todas las misas a las que asistimos o que mandamos celebrar por las almas del purgatorio las ayudan de la misma forma No Depende de cuánto amó aquella alma del purgatorio la misa en vida si fue cristiana Si no lo fue y por lo tanto no sabía nada al respecto asistir a misa la ayudará mucho más aún Asistir a una misa por alguien vivo o mandar celebrar una misa por él la ayuda del mismo modo que a las almas del purgatorio Asistir a misa o mandarla celebrar por una persona viva la ayuda mucho más que hacerlo después ¿Por qué? Porque aquí todavía podemos recibir gracias y no así cuando ya estamos en el purgatorio y también porque aquí la misa ayuda mucho para proteger a esa persona de algún peligro ¿Existe alguna prueba física de que Jesús esté realmente presente en la hostia consagrada? Por supuesto hay muchas pruebas se puede leer mucho de los milagros eucarísticos que ha habido a lo largo de la historia de la iglesia solo como ejemplo Teresa Newman de Connes Ruth se alimentó únicamente de la sagrada eucaristía y de agua durante unos 36 años y aún así aumentaba de peso a medida que se iba haciendo mayor y hay hoy una mujer en algún lugar del norte de Francia que se ha alimentado solamente de la hostia consagrada desde hace 50 o 60 años y hace poco su obispo la hizo encerrar en una habitación de hospital durante dos semanas para que fuera examinada la mujer salió igual de saludable que antes de entrar el obispo solamente cumplía su deber y la mujer también lo hizo al ser obediente Jesús permite milagros de este tipo para mostrar a la humanidad que verdaderamente él es el pan de vida también se puede leer sobre el milagro del anciano en Italia donde hace ya varios siglos una hostia se convirtió en un pedazo de carne y sangre durante las palabras de la consagración la hostia fue examinada en la década de 1970 y resultó tratarse de una parte de músculo del corazón humano pero uno de mis milagros eucarísticos favoritos ocurrió en Lageswies Alemania después de que algunas sagradas formas hubieran sido robadas de una iglesia el ladrón a pesar de ser cristiano se había dejado sobornar por una cantidad pequeña de dinero para robarlas y entregárselas a gente que querían profanarlas y cuando lo estaba haciendo las hostias repentinamente comenzaron a sangrar la sorpresa de los que estaban allí y el miedo a la justicia hizo que las envolviera rápidamente en un trapo y las enterrasen en el bosque cerca del pueblo de Langeswies al poco tiempo un aristócrata polaco pasaba por el camino cercano a estos bosques en un carruaje tirado por cuatro caballos cuando de repente estos frenaron abruptamente y se inclinaron hasta ponerse de rodillas por más que se esforzaron sus sirvientes no pudieron lograr que los caballos siguieran el camino ni siquiera con latigazos lograban levantarlos fue entonces cuando el aristócrata comenzó a mirar por los alrededores y encontró el lino que contenía las formas sangrantes la noticia se extendió rápidamente por toda la región y el párroco de Langeswies organizó una procesión hasta ese lugar retiró las hostias del suelo y las devolvió a la parroquia mientras hacía sonar las campanas con el correr de los siglos ha habido miles de pruebas de que Jesús se encuentra físicamente en la sagrada hostia y el anciano es justamente una de las más famosas ¿conoció personalmente a Teresa Neumann? solo por dos semanas no llegué a tiempo a Resl pero fui a visitar su tumba me encontraba bastante enferma por aquel entonces y sin embargo cuando volví ya me encontraba en perfectas condiciones de salud